Estas son las imágenes del choque que se registró esta mañana sobre la carrera 15 con calle 34 en el cual se vieron involucrados 5 buses del Mío que dejó según los reportes 30 personas lesionadas, las cuales fueron trasladadas a diferentes centros hospitalarios de la ciudad. Todas según valoración inicial, con heridas y golpes leves, estamos esperando de todas formas las valoraciones finales con el acompañamiento de todo nuestro tipo de gestión social, estamos en las diferentes clínicas acompañando, atendiendo y pudiendo tener un examen ya final de cómo están esos hospitalarios. El accidente dejó daños en la carrocería de los buses. Según Metro Cali, la causa del choque es materia de investigación.